El realizador J.J. Abrams tendrá que buscar otro actor para interpretar al villano de su próxima secuela, Star Trek II. Hola queridos amigos, soy Luis Alberto y bienvenidos a TV Hollywood. Como sabíamos, Benicio del Toro era la primera elección y el indicado para interpretar al villano principal, ni nada más ni nada menos que a Ken Noonan Singh, el cual fue interpretado por Ricardo Montalbán en 1982. Se comenta en el sitio de Vulture que la Paramount no habría llegado a un acuerdo económico con Del Toro. Los fanáticos de esta saga siguen paso a paso este sitio ya que los rumores están muy cerca de la verdad y muy pocas veces se equivocan en dar cada anuncio. Hace muy poco el director de esta película desmiente la información en conversación con hitfix.com con tres palabras muy claras. No es verdad, no será ese villano en Star Trek II o como se llame la esta segunda parte. ¿Crees que Benicio del Toro debería ser el villano de esta nueva producción? Déjenos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube para estar al día con todos tus artistas. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.